Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el vídeo de juegos que he completado este mes de mayo Ya sabéis que os traigo una lista y unas opiniones sobre los juegos que he jugado para que, bueno, tengáis una opinión general de cada juego Por si queréis jugarlo, por si queréis probarlo, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, este mes sí que traigo cosillas, ya sabéis que los meses anteriores, pues bueno, tuve un montón de trabajo Se me acumuló un montón el tiempo, y bueno, pues cuando me despertaba igual le echaba una partida O a la noche ya, al terminar todo, pues echaba una partidita, y bueno, no pude pasarme demasiados juegos Pero este mes sí que he pasado unos cuantos más, y quería traeros para compartir con vosotros qué me han parecido estos juegos Bueno, de hecho, como siempre, os pongo una lista ahora de los juegos, también, bueno, ahora os enseño Espero que voy a cambiar de pantalla, y ahí estamos Os he puesto ahí una lista que lo estoy haciendo yo personalmente este 2018, simplemente, pues para saber cuándo compro los juegos O cuándo me los paso, o cuándo lo que sea, ¿no? Entonces ahí tenemos juegos jugados, fecha de pasado comprado, plataforma en la que me he pasado Pasados sí o no, de hecho, ostras, me falta ahí un sí, en el Battlefield El platino, si he sacado a estas alturas, y luego en el futuro saco, pues le pondré un tick Cuando me lo saqué, las compras físicas, veces pasados, y la nota, y luego el último tick es Si os recomiendo el juego o no os recomiendo, así como un consejo, ¿no? Un consejo general Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio Batman The Telltale Series Ya sabéis, los que me sigáis en el canal, que a mí me encantan los juegos de Telltale Batman es un superhéroe que me encanta Bueno, un antihéroe, llamarlo como queráis Me encanta, o sea, me encanta Y, de hecho, el primer juego me ha gustado bastante, el de Telltale Pero, ¿por qué tiene un 5? Ya lo comenté en el platino que subí Y es que las traducciones Bueno, está en el castellano, si la traducción está en el castellano No está doblado, pero en el capítulo 3, 4 y 5, si no me equivoco Hay frases que están en inglés, otras en castellano, otras... Bueno, no sé, un trabajo que se ha quedado a medias O sea, el juego en sí está muy bien, pero no entiendo qué ha pasado con la traducción No lo entiendo en absoluto Una cosa es el doblaje que... Pero, joder, la traducción, hombre, no sé Sacas un juego que es plenamente todo historia Y ni siquiera la traducción está bien No lo sé, es un poco... Por eso le he puesto un 5, o sea, no por otra cosa Luego también el framerate, uff, varía mucho Sobre todo en el capítulo 4 y 5, baja mucho el framerate y molesta bastante Pero baja, no hay 2 frames o tal... No, 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 o sea, 10-15 tranquilamente Más Siguiente, God of War 4 Bueno, este ya sabréis todos, ya estáis hartos de ver vídeos de God of War por ahí La verdad que es un juego que me ha encantado O sea, es un juegazo tremendo Le he puesto un nuevo consite Porque, bueno, cambiaría un par de cositas Del juego para llegar a ese 10 Que, bueno, en realidad el juego perfecto no existe Pero, bueno, dentro de lo que podemos De los límites que tenemos ahora mismo Y de los límites que tienen las empresas Sí que se puede llegar a conseguir un 10, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo Pues por poner un ejemplo Yo creo que dentro de la limitación que tenía, por ejemplo Mojang con Minecraft Pues sacaron un juego súper original Que no se había creado Sentó bases de nuevos tipos de juego Y ya os digo, con muchas limitaciones, ¿no? O sea, que si una empresa triple A hubiera cogido ese juego Seguramente no hubieran sido cubos Ni hubieran sido, bueno, ni hubiera habido texturas tan simples Ni nada, o sea, irían un poco más a lo grande, ¿no? Entonces ellos cogieron la limitación Y se centraron en crear algo único, ¿no? Algo, entonces, para mí eso es como el perfecto, ¿no? O sea, que has creado algo que no se había creado O has utilizado tus recursos lo mejor posible Pues bueno, God of War Yo creo que ha utilizado todos los recursos lo mejor posible Ha dado un salto impresionante Se ha arriesgado muchísimo Porque si le salía mala jugada con el cambio de tipo de juego Bueno, se lo zampaban a Corey Barlog, al director Se lo zampaban Entonces, bueno, yo creo que es un juego casi perfecto Es brillante, impresionante Si tenéis una Play 4 tenéis que jugarlo sí o sí Y bueno, el platino está de camino Así que ya lo sacaré algún mes Cuando vaya teniendo un poco de tiempo Voy poco a poco ahí sacando los colombianables y tal Y siguiente Battlefield Hardline Bueno Battlefield Hardline A mí, normalmente, llamarme raro Llamarme lo que sea Yo me compro los Battlefield Y los Call of Duty Cuando están ya baratitos, evidentemente Me los compro para pasarme la campaña, ¿no? Una campaña de 5 horitas, más o menos Pues que te lo pasas bien Pegas unos tiros Te cuenta una historia Mejor o peor Pero bueno, te cuenta una historia Y bueno, lo que me ha pasado con este Battlefield No me había pasado nunca, ¿no? A mí, los Battlefield Siempre la campaña me encantaba Evidentemente, los Bad Company Bad Company 2 Luego también el Battlefield 3 Me gustó mucho El Battlefield 4 me gustó El Battlefield 1 No me llegó a convencer Se veía que te cagas Pero la campaña No me llamó tanto No me llamó tanto Y mira, fijaos que a mí Me entretuvo Sí Más que gustar, encantar Es entretener El 3 y el 4 me gustaron Me entretuvieron O sea, pero el 1 No me... Sin más O sea, fue un sin más Y el Battlefield Hardline Más de lo mismo, ¿no? Los primeros capítulos Ah, sin más Los últimos están un poco mejor Los últimos ya disfruté un poco más No sé qué le falta al juego No entiendo Porque analizo la campaña Y tiene acción Tiene conducción Tiene sigilo Tiene... No sé Tiene fases muy diferentes entre sí O sea, que no todos los juegos tienen eso O sea, me refiero a que todos los juegos Coges y... Tiene unas ciertas mecánicas Que se repiten durante todo el juego, ¿no? Bueno, alguna evolución O alguna subida de nivel O habilidades O lo que sea Pero más o menos Sigue un poco el mismo patrón En cambio Este Battlefield En la historia Pues sigue... Cambia constantemente En cada misión De tipo de juego Y... Y por esa parte me gusta Pero después cuando estaba jugando No sé qué pasaba Que... No sé Estaba jugando Y no me atraía No me... Había algo que no me engañaba No sé por qué No lo sé por qué Pero bueno Lo he quitado de los tics Simplemente porque Hay algo que no me llegaba a enganchar O sea, no sé Pero bueno Ya sabéis O sea, por 5 o 10 euros Podéis comprar el juego Os pasáis en 5 o 6 horas Tranquila Bueno, no No, no 5 o 6 horas no Este Battlefield Es más largo que de costumbre De 7 o 8 horas Me parece que duraba la campaña O incluso más, ¿eh? Eso me... Me sorprendió Porque yo estaba esperando 4 o 5 horas Y digo, wow Y de repente Bueno, 8 o 9 No sé cuántos fueron 8 o 9 O de 7 a 10 horas No me acuerdo exactamente cuántos fueron Pero bueno Está bastante bien de duración Así que si lo pilláis a 5 o 10 euros Y os gusta como yo Matar un poco gente y así Pues bueno Pues está bien Siguiente Pues Batman El enemigo dentro Después de jugar a Batman The Entendale El primero Pues cogí el segundo Porque bueno Ya sabéis que me encantan Este tipo de juegos Este Batman Le he puesto un 8 Porque han arreglado Lo de la traducción Sí que hay alguna línea Que está en inglés Que se les ha colado por ahí Pero es algo Algo No sé Puntual, ¿no? No es como lo otro Que de repente Venga frases Y frases en inglés Y frases en inglés No, no Aquí hay alguna línea Se les ha colado Pero bueno Poca cosa El tema de framerate También está bien O sea Es una cosa que Uff Me preocupaba mucho Está bastante bien Y la verdad que Es un juego Que me ha encantado La evolución del Joker Es Absolutamente Brillante O sea Desde el principio Hasta el final Además Si jugáis al juego Podréis tomar Ciertas decisiones Que acaban Diferente No voy a decir nada más Porque es que coño Es que si lo digo ya Acaban diferente Entonces Yo como lo acabé Que yo considero Que es el final bueno Vamos a decir Pues la verdad Que me encantó O sea Me encantó Lo que es la evolución Del Joker Incluso llegas Llegas No voy a decir nada Es que De verdad Me encantaría hablar En un vídeo Sobre esta trama Porque Me ha hecho hacer cosas Que yo no haría Y eso Me ha encantado Eso me ha encantado Ya os contaré en un vídeo Si os interesa Seguimos con el siguiente Y es el Crash Bandicoot 1 Insane Trilogy Que me lo pasé El día 27 Hace muy poquito Y le he puesto un 7.5 Y al 2 También Le he puesto un 8 Un poquito mejor Porque me ha gustado Un poco más Pero ahora os comento Ahora os comento Por qué El Crash Es un juego mítico Bueno ya sabéis Que hubo el Crash 1 El 2 El 3 Luego hubo unos de Team Racing Me parece que era uno De coches Tal no sé qué Bueno minijuegos También tenían Unos juegos de minijuegos Y tal Ha sido una saga Que en Play 1 Bueno Se explotó Entre comillas O sea explotar No en el sentido malo Sino que Le sacaron mucho jugo Y ahora han venido Con la remasterización A mí me está encantando Lo que está haciendo Sonic con las remasterizaciones El Crash Se ve alucinante A mí me encanta Es súper bonito El Spyro Tiene una pinta O sea se ve precioso Y en ese sentido Me encanta Pero hay una cosa Que no sé explicarlo O sea no puedo explicarlo Porque es una sensación Y es que cuando Estás jugando al juego Yo cuando jugaba O lo recuerdo así O no sé Igual es un recuerdo Vago ese que tengo Pero yo cuando jugaba Al 1 Y al 2 Y al 3 Me daba la sensación De que era un juego Más fácil Más fácil Pero no en el sentido De joder Pero es que la dificultad Es que parece que no 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 Hay algo en el salto En el salto de Crash Que No mides tú Las distancias bien O sea igual saltas A una plataforma Pero tú realmente No sabes exactamente A dónde estás saltando Luego cuando se va Acercar a la plataforma Se ve la sombra En el suelo Y sí que sabes Pero es como que En el de Play 1 Tú saltabas Y eras consciente De cuánta distancia saltabas O hacia dónde saltabas En cambio en este Es como que No lo sé Es la sensación O sea es la sensación No sé cómo contar Tenéis que jugar a los dos Y veréis lo que Os digo O sea en el 1 Tienes como el control total De Crash ¿No? Y en el Bueno en el 1 En el 1 Antiguo Merfeo De la Play 1 Y en el remaster Es como que Tienes el control de Crash Funciona mucho mejor La jugabilidad es mucho mejor O sea en general Menos en esto Pero el salto O sea No puedo medir A veces pienso que voy a caer A la plataforma Y me voy a tomar por saco Y otras veces Pienso que voy a caer A la plataforma Y me quedo muy atrás No sé No sé Es una sensación muy extraña Que por eso le baja un poco la nota Porque me parece un juego Impresionante No se hacen ya tipo de este juego O sea Es una fórmula que Que no se ha repetido mucho En los videojuegos Y la verdad que Funciona perfectamente Pues eso Un juego genial Que además viene en pack Con los tres Así que os recomiendo Totalmente Compraros el pack De los tres Porque es Tenéis horas de diversión Vamos Aseguradas Luego al día siguiente Bueno al día siguiente no Ayer De hecho El día 30 Me pasé Halo 5 Evidentemente no me he pasado El día 30 Sino el día 30 Terminé el juego O sea Igual hay juegos que empiezo Pues hace mucho Y luego voy pasando Poco a poco Lo que sea Y termino cierto día Pues Halo 5 Me ha parecido un buen juego O sea Un buen juego A mi personalmente Y esto es una opinión personal El tener varios héroes O varios personajes No me convence demasiado En este Halo 5 Tenemos a dos A dos protagonistas Y a mi no me convence Por ejemplo GTA Como experimento Estuvo muy bien El tres personajes Pero yo Prefiero controlar a uno Es como que Me siento más ese Cuando me cambian de personaje Es como Joder Era ese Pero ahora soy otro No se Es una sensación un poco extraña Pero bueno La cosa es que el juego Está bastante bastante bien Sigue un poco la línea De Halo 4 Más que de los 3, 2, 1 Y a mi me ha gustado Me ha entretenido Espectacular No se Muchos vehículos Que controlar No se Los combates Están súper bien No se Gráficamente están muy bien No se Un juego de acción Bastante bastante bueno No he jugado de multijugador Porque siempre me los compro Por modo historia Pero bueno Ya hace muy poquito Que me pasé Todos los 4 anteriores Y ahora me he pasado el quinto Que la verdad Que tenía muchas ganas Otro exclusivo de Xbox Que tenía ahí pendiente De cuando me comprase la Xbox Entonces Os recomiendo Compraros este Halo 5 Pero siempre que habéis Comprado o jugado Al Master Chief Collection Que son los 4 anteriores Para entender un poco El contexto Porque al final En este juego Bueno No voy a decir nada Porque es que igual Os hago spoiler del 4 y del 3 Aunque ya supongo Que los habéis jugado Porque ya Bueno jugado O por lo menos Habréis visto algo No se Porque ya hace mucho Que salieron Pero no quiero hacer spoilers No quiero ser yo Que meta el spoiler aquí Entonces bueno Muy muy recomendable Y una cosa más Es que en el Halo 5 Hay una cosa que no entiendo Y es que hay un montón De vehículos Pero casi todos Los nuevos vehículos Se presentan casi En la penúltima misión O sea En vez de repartir un poco Por el juego Se presentan todos Ahí a lo último Y la verdad que eso Es un poco extraño No se No se Podría haber metido En una misión uno Pues en otra otro Otro No En la penúltima Ahí Todos de golpe Yo digo ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno Sin más Crash Bandicoot 2 Acabo de terminar ahora Iba a hacer la lista Justo ayer Pero dije Y si termino Crash Bandicoot 2 Mañana Entonces entra Dentro de mayo también Y sí He terminado Crash Bandicoot 2 Otro juego Impresionante Igual que el 1 Para mí es un poco mejor Se han metido Más variedad De situaciones Se han metido Se metieron En aquel entonces Hablo de ahora Porque el juego es actual Pero es un remaster Del 2 al anterior ¿Vale? Entonces Se han metido Un montón De situaciones más Han quitado Algunas cosas molestas Se puede agachar Se puede hacer Un salto más grande Evidentemente Pues ahora hay Más Joder Como se O sea Que al poder saltar más Tienes como Más opciones de salto Más escondrijos Que saltar Más Vamos Que es más completo El juego Por decirlo así Han cogido el 1 Y lo han actualizado Lo han metido Le han metido más cosas Y la verdad Que funciona mejor A mí me gusta más Es mucho más rápido A lo último Por ejemplo Había una cosa Que me hacía gracia En el 1 Y es que Cuando te caían las cajas Pan 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 Las cajas que no había roto Pero ya O sea Cuando pasabas Una misión Y otra Y otra Y otra Al final se hacía un poco pesado Entonces en el 2 Ha sido muy muy directo Y el 3 Me gusta todavía más Es A mí Por lo menos O tengo recuerdo Que me gusta Es un juego Más completo todavía Y me gusta más Pero bueno Eso es lo que recuerdo Que tampoco recuerdo mucho Ahora estoy jugando al 3 Y Y veremos Ya hablaré en junio En julio Cuando me pase yo el juego Ya hablaré del 3 Y nada El 3 seguramente sacaré Platino Porque es que es el que mejor recuerdo Tengo El que más recuerdo Y más cariño le tengo Entonces Seguramente sacaré Y poco más Estos son los juegos Que me he ido pasando En junio Seguramente Bueno no sé seguramente Tendremos unos cuantos juegos más Para Que haya pasado Tengo una lista Bastante bastante grande Y me gustaría Ir limpiando un poco Esa lista Para Para septiembre Que salen El Tomb Raider El Spear El Spiderman Salen esos juegos Así que me gustaría Tener un poco La lista más Más vacía Para ir tranquilamente Con los nuevos juegos Que salen en septiembre Así que nada Espero que os haya gustado Esta lista Esta opinión Opinión mía Sobre estos juegos Que os haya ayudado Esa nota aproximada Que he puesto por ahí O sea que es una cosa aproximada Tampoco es Que sea un 8 Pues un 8 No Sin más Una nota Muy aproximada Y poquito más Espero que os haya gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Un saludito a todos Y adiós Y nos vemos en la siguiente